Para hablar de los dos Estiramos amor Cuando siento en mi piel Tu cabello dolor Se me va la razón Ya no sé ni quién soy Es inútil negarlo Pues con solo tocarnos Estiramos amor Somos tequila y canción Somos dos cuerpos y un corazón Almas enlazadas Que en las madrugadas Arden de pasión Somos tequila y canción Lluvia de estrellas Y noches de amor Como el mar y el cielo Un sol perfecto Destirando amor Cuando siento en mi piel Tu cabello dolor Se me va la razón Ya no sé ni quién soy Es inútil negarlo Pues con solo tocarnos Estiramos amor Somos tequila y canción Somos dos cuerpos y un corazón Almas enlazadas Que en las madrugadas Arden de pasión Somos tequila y canción Lluvia de estrellas Hace noches de amor Como el mar y el cielo Un sol perfecto Destirando amor ¡Suscríbete al canal!